¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Hola, soy Freddy. Mira, vivo aquí en España desde hace 14 años. Ahora vivo en Abarán. El problema mío es que estoy ahora en el paro, desde hace cuatro años. Y el banco no quiere sentarse a negociar conmigo. Mi mujer trabaja aquí, es fija discontinua. Tenemos tres agales. Yo espero de ti que nos apoyes a nosotros y vengas con nosotros a la marcha. Porque yo voy a estar ahí. Espero a ustedes. ¡Sí se puede! ¡Sí se!